Un gusto, vámonos de una vez a revisar lo que ha sucedido hoy, miércoles de fútbol en nuestro país. Comunicaciones, así formó el equipo del profe Willy Coito Olivera. Freddy Pérez, Alejandro Prieto, Diego Casas, José Grajeda, Erick González, Steven Robles, Jesús Chucho López, Gerardo Gordillo, Lainer García, Wilson Pineda y Kenny Pineda. En el banquillo de suplentes, barrios de la Cruz Londoño, Morales, Cardoza, Lemus, Melgar, Raimundo y Saraiva. Y vamos ahora con la alineación del conjunto cebollero, el deportivo achuapa, Walter que alineó de la siguiente forma. Con Everson en cabezas, Carlos Castrillo, Christopher Cabral, José Salazar, Kevin Aguilar, Jason Carabalí, Rigoberto Hernández, Víctor Mata, John Méndez, Jesús Zúñiga y Erick Sánchez. Todos ellos dirigidos por Ronald Avala Gómez y vamos de inmediato a lo sucedido. Esta noche, antes, vemos los árbitros que estuvieron con la responsabilidad. Vildomar Ramírez fue el árbitro, el asistente uno, Juan Tipaz, César Yashcal, el asistente dos y el cuarto oficial, Freddy Vázquez, para ese partido ya en el Cementos Flores. Adelante Milton y Sandy, lo ocurrido en este estadio de la Zona 6, hermosa toma, como siempre, la buena producción de nuestros compañeros. Hoy la unidad móvil ahí encabezada por Gerardo Ortiz. Aquí el ingreso de los dos equipos, ya lo habíamos mencionado en la semana que a veces a comunicaciones se le compromete el deportivo achuapa. Hoy estuvo cerca de sacar un punto en su visita, al final triunfo de los Algos. Así es, en una noche preciosa, sin lluvia, en el estadio de la Zona 6, ya se movía el balón. Jugada por la derecha para el conjunto Crema, pase atrás, taconazo y arriba el remate, que se iba totalmente equivocado. Pero ahí rebota mal el balón. Yo creo que le hace una especie de chample en el pase. No sé, porque no la termina de llenar. En el pase parece un desvío. Sí, un poco de lo que ustedes dos mencionan, justo es lo que sucede en esa jugada de comunicaciones. Y aquí viene otra intervención también por parte de Cabezas, que hasta el gol había estado muy bien el guarda metálico. Pero en esta no le parece salir en falso. Sí, un poco. ¿Verdad? Porque va forzado al segundo post. Es correcto. El centro ahí, la pelota encima de la portería de Freddy Pérez. En el techo del arco fue a caer ese centrotiro que enviaba Salazar. Freddy Pérez, tranquilo. Por la izquierda, la llegada del equipo de comunicaciones. Centro, raso, la pasada y el remate afuera. Ya está en ángulo, Pineda, ¿verdad? Sí, ya está en ángulo. Y esa parecía ser la primera de comunicaciones en el juego. Pero te digo que si él centra... Puede ser, pero para mí el escalonamiento de los dos defensores y que el portero queda atrás de un defensor en la línea, ahí le cerraron el ángulo. Bien el escalonamiento de los dos defensores más el guarda metálico. Sí, sí, sí. Chucho López con este enganche hacia afuera y luego hacia adentro. La falta que le cometió su excompañero Carlos Castrillo al cobro. El mismo Chucho, la pelota le abre por completo. Todavía la tocaba el guardameta, me parece, y daba tiro de esquina. El árbitro principal del partido, el señor Vildomar Ramírez, el centro y el cabezazo defensivo. La recoge de nuevo Pineda, pero algo sucedía, decía el árbitro, porque Diego Casas había ido a chocar de lleno. Y ahí la forma en la que cae el jugador del equipo cebollero, complicado. Es un golpe fuerte, es un golpe fuerte, porque él no se percata que llega alguien por detrás de esa forma, que obviamente los dos van por el balón, yo no le veo mala intención, no sé qué pensarán ustedes, pero sí, el impacto es fuerte y complejo, y ahí estuvo muchos minutos en el suelo recuperándose. Sí, porque en Casas no lo miran. Sí, no lo ve, y luego esa jugada que estuvo cerca, Comunicaciones, que seguía generando las opciones más claras, una más... Le quedó atrás, le quedó muy atrás. Exacto, le queda muy atrás, y termina siendo como un recurso, pero sin efectividad, por parte de Casas, que lo intentó en un partido que se le dificulta a Casas cuando no hay mucha elaboración atrás de él, creo que le toca mucho pivotear, y se le complica también el partido a Casas con Comunicaciones cuando es de esta manera. Leiner ahí lamentándose, sí. Un fuera de juego que abandena, creo que correctamente, Juan Tipaz, creo que es un pedacito, pero sigo insistiendo, aquí vamos a seguir dudando toda la vida hasta que no simplemente el barrio. ¡Ah, qué ajustada la decisión! ¿Verdad que sí? El profe Burgos avalaba la decisión por parte de línea. ¿Como fuera de juego? Exacto, como fuera de juego, pero yo creo que... Para mí no, ¿eh? En la percepción, todos vamos a tener ese punto de vista quizá distinto. Por eso don Freddy se va por otro lado, porque normalmente nos encontramos en discutir de las decisiones arbitrales. Entonces, para mí, para mí esa pareciera estar en línea. Sí, ahora bien, sobre el cierre del primer tiempo, jugadas como esta que acaba de tener a Chuapa, con municipal o comunicaciones, no las puedes fallar. No vas a tener otra igual. Y lo sabía la bala, y luego este remate de media distancia, que se iba afuera. Chucho López, capitán intentando. Lo decía Bildumar, ya vi el reloj, vámonos a jugar. Segundo tiempo, se movía la pelota una vez más hacia Chuapa con esta acción, iniciando la parte complementaria. Aquí le ganan por completo, pero... Sí, pero se precipita, ¿verdad? Sí, porque tenía tiempo, tenía espacio para poder encarar al guardameta Freddy Pérez. Vea, acá deja al defensor en el camino, ahí el espacio. Freddy, que está bien acomodado el guardameta de comunicaciones y se termina fallando una oportunidad clarísima. Para mí esa es la clave, el adelantamiento de Freddy, porque ahí te limita. Tienes que ser un jugador que tenga otras condiciones para dejarlo en el camino. Porque le cerró también el ángulo, que parecía que la única manera de pasar el balón era donde el jugador intentaba hacerlo. Ahí le faltó confianza de ir al uno contra uno, dejarlo en el camino. Sí, sí, sí. Tenía opción para eso. De sacarlo tal vez. Claro, sí, la toma de decisión, ¿verdad? La toma de decisión o la falta de confianza en tus condiciones. Dijo, yo no me animo a hacer esto, me voy a lo seguro y lo seguro fue Freddy. Que ya lo había hecho bien porque le había ganado. Eso fue al 48 que le termina ganando a Martín, que acababa de ingresar en sustitución por Prieto. Y realmente lo había hecho bien, se termina perfilando mejor que el defensor de comunicaciones. Pero esa última toma de decisión, yo decía, ese minuto 48 va a ser clave. Y lo fue porque comunicaciones consiguió una victoria. Y esta jugada también importante para el equipo de Achuapa, que mejoró en los segundos 45 minutos, era donde más se proponía, donde más jugadas claras tenía. Luego comunicaciones con este centro, bien el corte defensivo sobre el 75. Hasta ese momento Milton se mantenía el 0 por 0 en el marcador. Y Achuapa tenía algunas intentonas, algunas reacciones, pero realmente eran muy suavecitas esas llegadas que tenía. Eran algunos intentos, algunos chispazos, pero nada. Y este era Chucho López otra vez, viendo hacia arriba. No tiene mal remate de larga y media distancia, Chucho, la verdad. No, la pelota no le termina de bajar y se va encima de la portería en el 81. Otro centro, el cabezazo y cabezas ahí, bien ubicado para mandarla hacia adelante de una manera extraña ahí por el rebote del campo. Hoy me intenta agarrarla la pierde. Sí, porque el rebote hace que todo el efecto. Él tiene que despejar rápidamente, el recurso de los puños fue lo que le quedaba. Y aparte bien el jugador de comunicaciones encabecear hacia abajo. Esta es muy buena. Esta es muy buena de cabezas porque da un paso hacia adelante, sabía que era lo que tenía que hacer. Estupendo. Y achica. Que achique. No, estupendo. Sí, sí, acá incluso arriesgándose el guardameta que ha sido muy regular. Minuto 89, se mantenía el 0 por 0 en el marcador. El centro, el cabezazo y el balón que termina en el fondo de la portería. Ahora la celebración de comunicaciones. Sí, pero Kuki. Que tomaba ventaja. Aquí vemos la anotación de parte de Lemus. El cabezazo, el guardameta se lanza, no logra hacer contacto con el balón. Y el 1 por 0 que estaban celebrando los peces. Para mí la clave ahí. ¿Sabes qué? La importancia de poner un hombre en cada palo. Sí, pero para mí la clave es que hay dos jugadores frente a Kuki que hacen una especie de amague por el balón. Exacto. Y Kuki ni se mueve. O sea, Kuki se queda donde el balón va a caer. Lo encuentra. Y todos marcan a jugador y no a balón. Porque si te das cuenta, los dos jugadores de Achuapa, los tres que había en el primer poste, van buscando a los dos rivales cremas y no van al balón y dejan a Kuki solo. Ahora, esto sí. Guaymar Zúñiga, ahí que se mete una discusión. Erick González también. Primero con Gordillo, ¿verdad? Le quiere quitar la pelota a Gordillo y pues entran ahí en una serie de empujones. Siempre cuando pasan estas cosas habrá alguno. Y el Kuki Lemus sabía que ya tenía tarjeta amarilla. Cuando celebra, se levanta la camisa, se arrepiente tarde. Claro, muy tarde. Y le dice así. De hecho, ves los gestos en el momento en el que sale, sabe que se equivoca el jugador de comunicaciones. Luego, minuto 93 y se daba esto. Ya prácticamente sobre el cierre del partido se le escapa un buen resultado, que era el empate a Achuapa jugando la cancha del cemento. Pero te digo una cosa. Ya sobre el final, esto para mí pudo ser tarjeta roja. La jugada sobre Gordillo. Sobre Gordillo. Sí. Ahí va Chucho López para afuera. Pensé que la íbamos a ver de nuevo. Era Alejandro. Para mí es roja. Yo creo que era roja. Para mí es roja. Si la podemos repetir en algún momento, porque es que nunca, pero para nada, se olvida por completo de la pelota. Va desleal. Para mí es roja. Incluso Gordillo le quiere mostrar al árbitro dónde fue el golpazo, ¿verdad? ¿Dónde queda la seña del impacto con el rival? Sí, aquí decía Guildomar Ramírez, no más. Y el Deportivo Achuapa se va con la derrota.